La guanachala también, la tierra de la alegría y la dulzura para amar Quisiera verte de nuevo, tierra querida para gozar Desciendrán fumando algo, después de tomar café Quisiera bailar un mango, y vosotros como eres Después de cantar a mí, siento tristeza al recordar Que estoy lejos de mi tierra y estoy cantando por no llorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!